El grupo de reacción inmediata de la Unidad de Seguridad Física del Alto en su patrullaje rutinario ha podido detectar un joven de 28 años de edad aproximadamente el cual en una actitud sospechosa estaba en mediaciones de la calle 3 de Villa Dolores es por ese motivo que el grupo de reacción proceda a su identificación plena y ante la requisa que se le realiza a este joven pues ellos detectan la presencia de tres envoltorios de plástico transparente en su interior conteniendo una hierba con color y olor característico a marihuana ante la primera entrevista que hemos podido realizar con él se trataría de un joven pintor que simplemente se dedica al consumo no así como distribuidor ¿De dónde adquirió? ¿Dice él? ¿Ha referido algo? Según lo que nos hace referencia, él habría adquirido esta sustancia en mediaciones del barrio chino es por eso que nosotros con el grupo de reacción y personal de inteligencia vamos a intensificar los operativos en la búsqueda de información para poder detectar a estas personas que se están dedicando a la distribución de este tipo de sustancias así como las espaginas deformation es un laboratorio pero para conseguir